Sabes Estás más lejos, y yo gusto más de ti, ¿por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil, olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú. Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán, yo recuerdo esa rutina, de bozar cada mañana, en los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván, en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos. Fuiste tú ese diván, en nuestro amor ya no hay secretos, no hay secretos, no hay secretos. Fuiste tú ese diván, que roba el valor a mi vivir. Fuiste tú ese diván, que roba el valor a mi vivir. Fuiste tú ese diván, que roba el valor a mi vivir. Que roba el valor a mi vivir. Fuiste tú ese diván, que roba el valor a mi vivir. No entiendo, porque si el amor se acaba, no lo presentimos. Nos miente el corazón quizá, o es solo la costumbre que nos utiliza yo Pregunto qué razón habrá para que nuestro amor se hunde en esta felicidad Peleamos y se leen razón, y no sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya, o hacer una tregua y pisar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar El amor es cierto, volverá a empezar Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensen mal Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Esa es una realidad Yo no me preocupo más Ya no me preocupo más Eso me importa Y otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que se tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que se tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Me mataste, me mataste, me mataste. Música Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuanto lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo No, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Música 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 Me dice que es tarde ya para olvidar Y es que no puedo olvidarlo No, cuánto lo quiero Sufro y me vuelvo a perderlo Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más de mí Que al tiempo lo envíes Un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amarás No, 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 no No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará conmigo Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Te fuiste sin decirme los motivos Te fuiste sin decirme los motivos Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidir la lección Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Vienes a contarme tu tristeza Elio de verdad Y vienes a contarme tu tristeza Y todo el indisponible Ve que te fuiste sin decirme Y negro de verdad Y el camino Ve que te fuiste sin decirme Y el camino ¡Suscríbete al canal! 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 Si cada quien llegando a la noche pinte un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos No, no aceptan nuestro amor Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tanto y hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Pues mira tú Como te ríes Como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Te vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Pues mira tú Como te ríes Como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Te vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Con todo lo que yo en ti creí Como tu mujer Con todo lo que yo en ti creí Más una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más una vez digo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambio mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo mi esclava Sigo siendo tu dama de cielo La que nunca te dirá pero La que siempre tiene listos besos Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña mi mara Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más una vez he maldecido tu nombre Y luego digo Dios perdóname Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu dama de hierro Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña mi mara Sigo siendo tú niña mi mara Sigo siendo tu miña mi mara Sigo siendo tu Y como siempre le va a pensar Sigo siendo tu desnudez Ni animada, aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Y si le muero Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, él me mintió, él me mintió De todo el amor que juraba Él me mintió, él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Gracias por ver el video. 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 No entiendo. 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 Estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo, muere mi esperanza ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, ay, muriendo voy. Vuelo a soledad, no encuentro ni el camino que he seguido. Me faltan fantasías por vivir y el eco de un murmullo en mi sentir, me pierdo en un instante sincera. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta, ya perdió su luz. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo, muere mi esperanza ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me pregunto quién soy yo, muere mi esperanza ya no tiene salvación y nadie quien despierte mi ilusión y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me hable con ternura del amor. Ay, que sola estoy, me miro en el espejo y me hable con ternura del amor. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Háblame de ti, cuéntame de tu vida. ¡Aplausos! 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 Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. ¡Aplausos! Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. ¡Aplausos! Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Aplausos! 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 Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez. Una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, él me mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira, los besos, las rosas Tan falsas caricias que me estremecían Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Que no quede huella en tus pies, besos y dedos Él me mintió, él me mintió, él me mintió No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Dile Ilumina Deseo mi amor Y Lo estoy pagando Y 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 ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Siempre volverás Pero te extraño Aunque ya no sientas Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que la costumbre 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 No te extraño No te esfuerces Y ya no te extraño Ni se por llegar En la hora Hasta el sitio Donde esperan Ya por ti Te agradezco Los momentos Que me diste No hace falta Que te diga Nada más Las palabras Que tenía Yo guardadas Seguirán Por mucho tiempo Solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía aquí guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Busco una salida, voy a enloquecer Busco una salida, voy a enloquecer Busco una salida, voy a enloquecer Gracias por ver el video. Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya. Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por ti. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, 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 ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor, no tengo amor, ni tengo nada. No, 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 no tengo amor, ni tengo nada. No, 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 no tengo nada, 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 nada. No, déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós, Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame vivir